Hoy, 22 de agosto, a nivel mundial, se celebra el Día del Folclore, razón de más para que ahondemos en esto, que lo que hace es sostener el saber popular en alto, en vigencia, ese patrimonio de la humanidad que adquiere distintas características en los diferentes puntos geográficos del planeta. Y en nuestro caso vamos a remitirnos a la Argentina, lo vamos a hacer con Marcos Paletti, a quien le damos el buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Marcos? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Marcos, les contamos, es docente de folclore en la Universidad Nacional de Río Cuarto a través del Departamento de Arte. Exactamente. Bien. Bueno, ¿qué representa el folclore? Bueno, ¿qué representa el folclore? Sin duda, creo que es uno de los componentes de nuestra cultura que más nos aúna, porque nos remite a un pasado común, a una historia que nos atraviesa a todos, de diferentes maneras, claro está. Pero entonces es algo que permite el compartir con el otro en base a algo que nos identifica y que en algún punto nos remite a una tierra, a un lugar común, a un pasado común y también a construir ese lugar para poder seguir sosteniéndolo, ¿no? Cuando uno habla de folclore mayormente la gente piensa en el baile, en la danza, en esa manifestación artística que ha adquirido diferentes tintes con el correr del tiempo, pero en realidad uno está haciendo alusión a diferentes prácticas, a las comidas típicas. Exactamente. Por ejemplo, el matecito que circula, esto que vos decías, ¿no? Algo que nos agrupa, que nos reúne. Sin duda. El folclore, como lo denomina su nombre, ¿no? Es el conocimiento popular, el conocimiento del pueblo, agrupa un sinnúmero de expresiones culturales de carácter inmaterial, como pueden ser la música, el baile, las costumbres, las tradiciones, las costumbres literarias, los cuentos, los refranes, las leyendas, las creencias, ¿no? Los modos de expresarse plásticamente, como pueden ser las artesanías en sus diversas modalidades. Es decir, que el folclore agrupa un conjunto de saberes, un conjunto de prácticas y de conocimientos que quizás va más allá de la música y de la danza, que son las que más eclosionasen, la que quizás más presencia tienen, porque nos llaman quizás a compartir, pero el mate es sin duda una tradición de nuestro folclore, yo te diría el folclore rioplatense, ¿no? Nosotros estamos hablando del Día del Folclore a nivel nacional, pero también es el Día Mundial del Folclore. O sea que, para quienes cultivamos el folclore, esta es una fecha particular porque se juntan dos días importantes. El Día del Folclore en Argentina, en alusión al nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, un folclorista que nació el 22 de agosto, ¿no? De 1865 en Gualeguay, Entre Ríos, y que fue pilar en la construcción de la ciencia del folclore en Argentina. Y además, en 1846, o sea, unos años antes, en Londres, aparecía publicada en una revista por primera vez la palabra folclore, ¿sí? Para hacer alusión, quien la escribió era justamente un anticuario, un coleccionista de relatos y de cuentos que no quería que se perdieran en Inglaterra. Entonces, se escribe a una revista de literatura y propone que se llame folclore al conjunto de relatos orales, de mitos, de cuentos y de leyendas que circulan en la gente y que sería bueno que esa no se perdiera. O sea, con ese espíritu nace la palabra folclore que da lugar a la ciencia del folclore y es por eso que en un día como hoy se celebra el Día del Folclore. Por la publicación de la palabra folclore y en honor a uno de los pilares del folclore en Argentina, como fue Juan Bautista Ambrosetti. Qué importante que traes estos datos, ¿no? Que le dan sustento y buena argumentación a por qué hoy estamos celebrando el Día del Folclore. Y en el caso de Ambrosetti, él lo hizo recuperando todas aquellas tradiciones y costumbres no solamente de los criollos, sino también del gauchaje o del criollaje, sino también de los pueblos nativos, ¿no? Totalmente. Juan Bautista Ambrosetti hizo un gran trabajo de recopilación de tradiciones en lo que es Santiago del Estero y el noroeste argentino. Además, Juan Bautista Ambrosetti era arqueólogo, entonces realizó todo lo que fue un relevamiento arqueológico en los Valles Calchaquíes. Y de hecho, en honor a él, el museo etnográfico que pertenece a la Universidad de Buenos Aires se llama Juan Bautista Ambrosetti y allí uno puede encontrar todas las piezas que él recogió en el noroeste argentino. Y además fue un escritor, una persona que escribió sobre teoría folclórica. Entonces, no solo fue un recolector, sino que además fue quien produjo los primeros lineamientos teóricos de qué entendemos por folclore. Claro. Sí. Qué bueno. Y inclusive también dejar sentado que él también le abrió el camino a muchos que después fueron sus discípulos, personas o estudiosos que han continuado en esa línea, y que hoy nos permiten incursionar en el folclore con diferente argumentación. Exactamente, porque gracias a Juan Bautista Ambrosetti y a otros continuadores de lo que fue después la ciencia del folclore en la Argentina, esto derivó en que luego los estudios se sistematizaran, de que las personas interesadas en el pasado y en la tradición, además de cultivarlas, pudieran encontrar espacios de estudio, espacios de análisis, que luego posibilita que nos formemos a quienes nos interesa el folclore y podamos transmitirlas con ciertos fundamentos, no solo con el conocimiento empírico de lo que es cómo tomar mate o cómo bailar una chacarera, sino también poder conocer todo el bagaje histórico que está detrás de una práctica y que sin duda le hace que tenga valor para la sociedad. Por eso cuando hablamos de folclore hablamos de esos bienes que son valiosos para la sensibilidad de un pueblo, que tienen una historia que los hace ser tradicionales, es decir, que han permanecido a lo largo del tiempo con cierta continuidad, que pueden haber tenido ciertas variaciones, no podemos decir que el mate de hoy es el mismo que el cimarrón que tomaba el gaucho en el siglo XIX, pero sin duda hay algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, esa práctica, la costumbre de beberlo en determinados momentos, de compartirlo con un otro, de que sea una compañía en el diálogo o inclusive en la recreación, en el ocio, en el momento en que uno se reúne a bailar, escuchar música, hablar de algo. Digamos que eso es lo que hace que el folclore también viva, que sea algo que se mantenga a lo largo del tiempo, que tenga una funcionalidad, una funcionalidad social. Marcos, este aporte que vos estás haciendo, como bien lo decías, le da el valor que verdaderamente tiene, como un patrimonio nuestro y como algo vivo y al mismo tiempo nos posiciona en otro lugar. Cuando uno se encuentra con estas manifestaciones, se para desde otro punto, ¿no? En esto de saber y de manejar ese saber. ¿Cómo es tu tarea como docente dentro del taller de folclore de la universidad? Aquí en la universidad, en el departamento de arte, dentro de la gran gama de talleres de arte que ofrece el departamento, están los talleres de folclore que se dictan los lunes y los viernes por la tarde y son espacios donde justamente tratamos de recuperar esta idea del folclore. La idea de que sea una excusa para poder encontrarnos con otro, para poder expresar cosas que sentimos y que necesitamos expresar a través del baile fundamentalmente, que podamos recuperar esa dimensión social del baile folclórico. Es decir, que son talleres en donde la gente viene a aprender a bailar parte de nuestro folclore más conocido, pero también de ese folclore histórico que quizás es inaccesible si uno no va a estos espacios porque quizás no circula en otros espacios o en los medios de comunicación. Entonces uno indaga sobre el folclore, encuentra en eso un espacio de contacto con otro, nos conocemos con otras personas, bailamos con esos otros, compartimos lo que al finalizar el baile lo que sentimos, lo que nos hace, lo que nos moviliza compartir con el otro un baile, compartir con el otro el agitar el pañuelo cuando uno baila la samba, el zapatear y el zarandear en la ambriosidad que tiene la chacarera. Es decir, que recuperamos el sentido social de los bailes y eso lo hacemos los lunes y los viernes aquí en el taller de arte de la universidad. El folclore como baile no sería tal si uno no hiciese esto que decís, ¿no? Esto de juntarse, de agitar el pañuelo, de disfrutar, de vivenciarlo en carne propia y compartirlo. Esa es la idea. Creo que estos talleres tienen una finalidad, detrás del aprendizaje de la danza folclórica hay una finalidad social que tiene que ver con encontrarse y recuperar esta dimensión del encuentro con el otro, de compartir con el otro, más allá de que después esto pueda tener un correlato escénico. Es decir, más allá de que después de acá pueda surgir algo para bailar en algún lugar. Pero la idea fundamental es tener ganas de bailar, tener ganas de aprender algo de nuestro folclore. Iba a decir de nuestro pasado, pero también forma parte de nuestro presente, ¿no? Sí, sí, obviamente. Sin duda. Y creo que esa es la excusa fundamental y el componente fundamental que tiene el taller de folclore. Última pregunta. Mucha gente se ha sumado, llega a preguntar por el taller, está participando y ¿hay todavía espacio para la gente que quiera unirse al mismo? Hay espacio y hay tiempo para que se puedan unir. Los talleres se dictan durante todo el año, pero en cada cuatrimestre la gente se va sumando. ¿Cuánta gente está participando ahora? Hay aproximadamente 30 personas en cada día, o sea que tienes un total de más o menos 60 personas. Personas de todas las edades, estudiantes de la universidad, estudiantes incluso, veía la nota anterior, estudiantes del extranjero también que se suman, pero también personas adultas que luego de su jubilación encuentran el tiempo para poder hacer aquello que quizás en otro momento no habían hecho. Es una propuesta gratuita, ¿no? Es una propuesta gratuita, se pueden sumar tanto los lunes y los viernes, después de las 18.30 horas en el aula de arte y está bueno que quienes tengan ganas se sumen, aunque ya esté empezadito el año, no importa, porque siempre hay posibilidad de sumarse con lo que uno sabe o con lo que uno desconoce y a partir de ahí construir algo. Gracias Marcos. Muchísimas gracias a vos. Y feliz Día del Folclore. Feliz Día del Folclore a vos y a todos. Gracias.